La protección social es un derecho humano universal. Sin embargo, tanto en Argentina como en otros países de América Latina, su acceso está condicionado por el tipo de inserción laboral de las personas. Por eso, existen mayores barreras para el acceso a estos servicios para quienes trabajan en la informalidad, que representan un alto porcentaje de la población, tanto en Argentina como en la región. Esto es injusto y, además, condiciona el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestras experiencias personales están atravesadas por el acceso o no a este derecho. En mi caso, hasta el año pasado tenía un trabajo informal. Mi empleo no me aseguraba un servicio de salud y si llegaba a tener algún tipo de accidente en el lugar de trabajo, no estaba asegurado. Además, gran parte de mis ingresos laborales los destinaba a la contratación de servicios de salud privados. Haber accedido este año a un empleo formal y, por ende, a la protección social fue para mí esencial. Hoy mi situación es muy diferente. Ahora no solo cuento con mayores ingresos por no tener que afrontar solo mis costos de salud, sino que además tengo mayor estabilidad laboral y me siento mucho más seguro si hay algo que sucede a mí o a mi familia. En el 2020, la pandemia de COVID-19 puso en manifiesto las enormes desigualdades que existen en nuestras sociedades. Para mí, fue un claro ejemplo de cómo el tipo de diserción laboral condiciona el acceso a la protección social. En mi caso, como cuento con un trabajo formal, pude mantener durante todo el año los ingresos del hogar y, aparte, contar con la tranquilidad de tener acceso al servicio de salud durante una pandemia. Esto no es solo un beneficio económico ni sanitario, sino que es un derecho que mejora mi identidad general al proveerme estabilidad y posibilidad de proyección a futuro. Desde nuestra experiencia, entendemos como una prioridad la universalización de la protección social, ya que es un mecanismo clave para la organización de las personas que se desempeñan en la economía informal y que actualmente han visto profundizadas sus vulnerabilidades por la crisis de COVID-19. Así es como la universalización de la protección social no solo permite cumplir con un derecho humano internacionalmente reconocido, sino que además contribuye a la construcción de sociedades más igualitarias y prósperas.